Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y son las afirmaciones. Las afirmaciones son las que hacen cuando las utilizas diariamente, son las que hacen que puedas reprogramar tu cerebro cuando las haces desde el corazón, conectando tu mente con el corazón. Hoy precisamente vamos a hablar cómo reprogramar ese cerebro rectiliano de la creencia. Yo no tengo con la afirmación vivo en el aquí y en el ahora. Vine, la frase, la reprogramación es, vine a disfrutar de este paraíso. Mi único momento es en el aquí y en el ahora. Vuelvo y la repito, vine a disfrutar de este paraíso. Mi único momento es el aquí y el ahora. De eso vamos a hablar porque estamos aprendiendo cómo reprogramar ese cerebro rectiliano de la creencia. Yo no tengo. Si me puedes ayudar a compartir el video y de igual manera, en el libro tengo 72 afirmaciones que tú puedes utilizar. Cada día puedes utilizar una. La idea, hola Imelda, estoy aquí ahora. ¡Bravo, Vane! Gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias, Vane. Te agradezco muchísimo que estés aquí y ahora. Mira, en el libro hay 72 afirmaciones y les voy a leer para qué sirven estas 72 afirmaciones. Pero antes de leerle, si me pueden ayudar a compartir el video, yo también lo voy a compartir para que podamos ayudar a muchas personas que están viviendo en ese sentimiento de no tengo, de carencia, de escasez, de dolor. Y a veces no entendemos cómo funciona la mente y precisamente esa mente rectiliana es la que tenemos que aprender a entender, a comprender y a valorarla y a decirle que quiero mucho. Mi mente no es olvidar el pasado, es simplemente aprender y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ayúdenme a compartir el video. Les agradezco mucho a las personas que me están compartiendo el video. De verdad que para mí es un gusto. Gracias, Vane, por compartir el video y todas las personas que lo están compartiendo. Lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Primero, voy a dar, digamos, el tema y en la medida en que yo vaya dando el tema o les vaya haciendo preguntas, ustedes por favor me van contestando. El libro, se los voy a colocar el link, copy, paste. Ahí les coloqué el libro. Ok, ahí les coloqué el libro. Aquí está el libro donde lo pueden conseguir en Amazon. No entiendo por qué no me está funcionando. Copy. Copy link address. Ok, ahí está el libro. Está en Amazon. No sé, no me está saliendo el link. Bueno, voy al grano y quiero decirles, quiero leerles, quiero leerles esta parte. Esta parte está aquí en el libro y está en la página número 27. Voy a mermadear la música. Esta es la música de la escritora. Estaba en concentración total. Listo. Las 72 afirmaciones para expandir la visión. Para generar nuevas redes neuronales es necesario que utilices las afirmaciones con las que más te identificas y que sientas como tuyas. Mínimo, las debes repetir por los próximos 40 días. Te recomiendo que las personalices con tu nombre. Esta lista que te doy a continuación es una sugerencia. Sin embargo, puedes aceptarlas, adaptarlas a tu propio lenguaje y estilo. Y hoy estamos trabajando la afirmación número 46 que dice, vine a disfrutar de este paraíso. El paraíso está aquí para mí. Esa es la afirmación que quiero que trabajemos hoy para que nosotros podamos realmente reprogramar nuestra mente. Pero entonces, lo voy a hacer primero. Ya les leí esa parte. Y quiero también leerles algo que escribí esta mañana. Que me gustó mucho la forma como lo pude entender. Hay varias cosas, pero lo que escribí es, el solo hecho de abrir los ojos cada mañana y poder respirar me da un indicio de que estoy viva. Tengo otra oportunidad de estar en este planeta tierra llamado paraíso. Siendo yo misma de estar en mi propio silencio, respirando profundamente y sintiendo la vida que es respirar aquí y ahora. Mira, me gustaría que sintieras la respiración. Si yo puedo, si yo abrí los ojos esta mañana y pude respirar y pude inspirar, inhalar el aire, resulta que estoy viva. Porque mi mamá se murió y mi mamá no se puede levantar ya. Ella ya, el cuerpo no existe. Entonces, yo tengo que empezar a valorar la vida solamente por el hecho de amanecer viva, por abrir mis ojos, por tomar una respiración. Yo estoy aquí y estoy ahora. Entonces, esa parte me sirvió mucho. Y otra cosa es empezar a amarme, como creo que Vanessa en estos días me dijo que por favor hablara de lo que era el amor propio. De eso voy a también hablar. Empezar a amarme es lo único que necesito para amarte. Cuando yo empiezo a amarme, yo empiezo a amarte. Cuando yo empiezo a darme, yo empiezo a dar. Cuando todo comienza, ese amor incondicional de que tanto hablamos amarás al prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo voy a amar al prójimo si no me amo? ¿Cómo voy a amarte si no me amo? ¿Cómo me vas a querer si yo no me quiero? Entonces, vamos a trabajar ese aquí y ahora y conectarnos con nuestro ser y con nuestra esencia. Si deseas un cambio de tus creencias y liberarte de ellas, el único lugar donde lo puedes hacer es en el momento presente, aquí y ahora. Si se pueden conectar en este momento, aquí y ahora. Este es el único tiempo que existe para nosotros, aquí y ahora. Y ya voy a ir al tablero y voy a explicarles cómo yo entiendo el tiempo y cómo nosotros podemos hacer estos cambios. Déjenme un momentito y me disculpan que yo no tengo programado, yo tengo programado el video, pero hay mucha gente que no sabe y me están tocando la puerta. Déjenme un momentico. Sí, por favor. Déjenme un momentico. Déjenme un momentico. Déjenme un momentico. Decid. Déjenme un momentico. Déjenme un momentico. Y ya voy a ir al tablero y voy a presentarte, tranquilo. Listo. Bueno, entonces el libro dice, todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, fíjate que quiero explicarte cómo funciona lo del tiempo y vamos a trabajar entonces de esta manera. Voy a, mejor, a pararme acá. ¿Ven bien ahí? Ok, no sé si ven bien. Si me pueden ayudar a decirme, ¿veo bien, no veo bien? ¿Ustedes ven al revés o al derecho? Yo no, yo a veces, es que el hijo mío me coge, oh my God, señora, llorame, Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser, ven, Señor Jesús. Que cada vez que como la tableta, pero el tablero, lo ven al revés. Ahí lo están viendo al derecho. Yo creo que mi hijo dice, mi mamá no deja ver, ahí. Es que si lo hago así, ahí, ahí está bien. Cada vez he hecho cantaleta, cada vez le he hecho cantaleta a mi hijo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que entender, así estaba al revés, claro. Santiago, mi hijo de 21 años, cada que llega aquí a la casa. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor, pero no voy a echar cantaleta, por favor. Mamá, no eche cantaleta, cállese. Está en el presente, en el aquí, en el ahora. Ya. Oh my God, que si fuera fácil. Bueno, entonces vamos a hablar esto. Todo es posible. Listo. Hoy es el día del reto número... Hoy es qué día? 25. Hoy es el día del reto 25. Entonces, vamos a trabajar en este momento. Este es el tiempo presente. Este momentito es el tiempo presente. Vamos a colocar el pasado. Para términos de cómo yo lo entiendo, lo voy a colocar. Y me gustaría que ustedes, en una libreta, si lo pueden tener, acá está el presente. En una libreta, ubíquenme ustedes, dónde creen que está el pasado y dónde creen que está el futuro, antes de que yo lo escriba, por favor. Es importante que ustedes tengan una libreta al momento de estar, digámoslo aquí, en este presente, porque lo que estamos cambiando es la perspectiva de lo que es el tiempo. Entonces, por favor, escriban en su libreta y yo voy a escribir en mi libreta, que es esta. Y, digamos, podemos llegar al final y a conclusiones. Entonces, ¿cómo veo el pasado? Yo el pasado lo entiendo como atrás. O sea, aquí estoy yo, digamos que es ese punto verde. Yo entiendo mi pasado como esta parte de atrás. Yo lo veo así. Este es mi pasado, este es mi presente y este es mi futuro. Pero si me paro así, para efectos de esto, entonces este es el pasado. Y tiene una flecha para allá. Y voy a hacer otro que va a ser el futuro. Listo. No sé si ustedes, ¿dónde colocaron el pasado, el presente y el futuro? No importa. Ahorita, al final, miramos y me van haciendo, me van escribiendo lo que, las inquietudes. Entonces, resulta que lo que les había escrito y les había dicho, que nosotros, mientras en el pasado, el cerebro reptiliano tiene unos programas, tiene unos patrones, tienes unas creencias y actúa automáticamente. Hasta ahí estamos, es la misma secuencia. Y tenemos un patrón y ese patrón es, no tengo dinero para hacer cualquier proyecto. Y eso nos está llevando a la pobreza y la pobreza nos lleva a la pereza y la pobreza a la pobreza y nos quedamos atrapados en un círculo donde no hay un movimiento diferente. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿cómo vamos a reprogramar? Se va a reprogramar con las afirmaciones. Entonces, hoy hay una afirmación. Y esa afirmación, si me la pueden escribir, que es que ya la, ya se me perdió. La tenía aquí escrita. ¿Cuál es la afirmación? ¿Mi único? Oh, my God. Ay, señor, ayúdame. ¿Cuál es la afirmación? ¿Qué estoy trabajando? A ver. La afirmación es la número 46. Vine a disfrutar de este paraíso. Reprogramar. Vine a disfrutar de este paraíso. El paraíso está aquí para mí. Listo. Entonces, esa es la reprogramación que nosotros vamos a hacer en este momento. Cuando las, primero, las afirmaciones que vamos a hacer para reprogramarnos se tienen que hacer en presente. Por eso dije, vine. Yo, acuérdense que yo, cuando digo yo, activo el corazón. Yo, María Inmega Cardona, entonces yo, cada persona que esté ahí, dice yo vine, porque es en presente. No, no es en pasado. No, yo vine a disfrutar de este paraíso. Y el paraíso está para mí aquí y ahora, mi eterno presente. Entonces, el único momento que yo tengo para disolver, para hacer un cambio. ¿Yo qué es lo que quiero cambiar? Quiero cambiar un patrón. Y ese patrón se llama no tengo. Ese patrón me lleva a la pereza, me lleva a la pobreza. Porque lo quiero cambiar por un patrón que diga, yo tengo. Y yo tengo, primero que todo, tengo un paraíso para disfrutar. Un paraíso y este planeta Tierra, que ayer hablábamos de que estamos aquí, que estamos aquí en la Tierra. Cuando usted entra a la Tierra, entra por la raíz, entra por la parte de abajo. O sea, donde nosotros nacemos, nosotros nacemos por la raíz. Nosotros nacemos y entramos y hacemos raíces. Pero el problema está en que nos quedamos anclados en estas raíces y nos quedamos anclados en las creencias del pasado. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, si deseas hacer un cambio de tus creencias y liberarte de ellas, el único lugar donde lo puedes hacer es en este momento presente. ¿Por qué es de la única manera? Porque resulta que el futuro, el futuro, hoy todavía no existe. El futuro es lo que yo miro hacia adelante. ¿Sí? Digámoslo de esta manera parándome aquí para yo mirarlo así. El futuro, digamos lo que yo lo estoy, el futuro lo estoy visualizando. ¿Sí? Visualizo. O lo imagino. Yo el futuro me lo estoy imaginando. Pero, y de acuerdo a lo visualizo y hago unas metas. Hago unos planes. Hoy visualizo mi futuro. Entonces, visualizo el futuro y hago unos planes y hago unas metas. Pero resulta que el futuro, no sé si me escriben cuál es ese futuro que usted quiere, cuál es ese futuro que usted desea. Resulta que inmediatamente visualiza el futuro. Puede ser una empresa. Visualizo unas vacaciones. Visualizo un negocio. Visualizo una vida con dinero. Visualizo una vida saludable, como en el caso de Vanny. Visualizo ser feliz. Pero resulta que tengo un patrón que me ancla, que es no tengo. Entonces, resulta que cuando visualizo, pero no me doy cuenta de lo que yo creo, este presente cada vez va adelantándose. Entonces, este presente se va convirtiendo. Cada vez que vivo el presente, voy creando el futuro. Y cada vez que voy creando el futuro, el futuro se va convirtiendo en pasado. Y cada vez que voy convirtiendo el pasado, vuelvo al pasado y vuelvo y creo otro futuro. Y vuelvo y creo otro pasado. Y en resumidas cuentas, estoy atrapada en esos paradigmas. Por eso es tan importante reconocer cuál es esa creencia que tengo, porque entonces estoy creando siempre de lo mismo. Hasta este punto, si me puedes escribir qué has aprendido, hasta este punto, cómo has podido entender. Entonces, vine a disfrutar de este paraíso. Cuando digo que esto es un paraíso, entonces, mi mente empieza a... Mi mente... Yo trabajo futuro y trabajo pasado. Hasta ahí lo tienes claro. Entonces, resulta que yo ya empiezo a crear mejor otra línea de tiempo. Y me salgo del pasado, porque ya lo conozco. Yo no lo puedo disolver. Solamente me puedo liberar. No sé si ayer vieron la forma de salirse de un cuadrado. Voy a crear otra línea. Y va a ser otra línea y la voy a crear aquí arriba. Y voy a crear otra aquí abajo. Para poderme salir de este pasado y para poderme salir de este futuro. Y repetir, prefiero mejor salirme y creo, digamos, ahí es donde se crea otra línea de tiempo. Aquí estoy creando otra línea de tiempo para no repetir el pasado y empezar a observar. Entonces, en este momento en que empiezo a observar, voy a reprogramar y voy a empezar. Vine a disfrutar de este paraíso. Entonces, empiezo. Es que esta tierra es un paraíso. Y si esto es un paraíso, entonces, yo puedo crear mi propio futuro a partir de este momento. ¿Y con qué herramienta lo creo? Con el reto de los 45 días. Con el reto de cambiar mi mente todos los días, todos los días, todos los días. A la misma hora, todos los días. Es más, tenía deseos de traer... ¿Algo? Voy a traer algo. Este vaso está vacío. ¿Cómo ven el vaso? ¿Lleno o vacío? Listo. Resulta que este vaso, este vaso soy yo que quiero generar un futuro diferente al de mis ancestros y no me voy a ir muy lejos al de mi papá y el de mi mamá y al de la cultura que tengo porque hasta ahora he estado encasillada y no tengo. Bueno, listo. Lo voy a hacer como con un ejercicio ahí. Esto lo voy a ir llenando cada día de uno. Digamos que esta... Esto es un maní que me gusta mucho. Me lo comí. Si todos los días me como un maní, me engordo, ¿cierto? Mira. Este es el vaso y todos los días vamos a poner una afirmación. Hoy, a lo mejor, no es suficiente, pero la voy a dejar acá porque todos los días le voy a llenar ese vaso. Y me fui y me traje y miren todo lo que mi mente fue y trajo, vean. Oh, my God. Mira qué tan movida soy yo. No me las puedo comer. Ok. Entonces, todos los días, todos los días yo voy a empezarme a observar, pero miren que creé una línea de tiempo diferente. Dejé de mirar el pasado de atrás y dejé de proyectar el futuro con el pasado. Ese ciclo de que el futuro repite el pasado y el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo y vuelve y juega. Se separa del marido que porque el marido es mujeriego y lo deja y se consigue otro mujeriego. Deja al marido que porque el marido es borracho y lo deja y se consigue otro borracho. Se pone a estudiar y nunca termina los estudios porque tiene un patrón donde nunca termina las cosas. En fin, repite. Hoy está enfermo y mañana también porque el mismo patrón está repitiendo la enfermedad. Hoy no tengo y mañana tampoco tengo. Entonces, es un ciclo donde yo repito y repito y lo único que hace esto es crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y eso se va a volver inmensamente grande y no vamos a tener salida porque estamos atrapados dentro de la misma visión. ¿Cómo me salgo? Observando. Cuando empiezo a observar y me salgo y es como si saliera a otra dimensión, empiezo a observar y puedo ver desde aquí hacia abajo. Es como si ya me salí de María Imelda y empecé a observarla y empecé a mirarla y empecé a aclar. Es que ella repite, vuelve y hace lo mismo y está en ese círculo. Me voy a salir y voy a empezar a ver la tierra, estas raíces, las voy a empezar a ver como un paraíso. No voy a ver la tierra como el infierno o como es tan dura la vida. No, empiezo a cambiar la perspectiva y empiezo a ver la tierra como un paraíso y empiezo a ver que en la única en donde yo empiezo a crear y a disolver este pasado no es peleando con él. Mucha gente cree que, o frases como esta, el futuro, dice, el futuro no está en tus manos, no ejercemos poder sobre él, solo podemos actuar aquí y ahora. Yo les hago una pregunta. La pregunta, el futuro está en tus manos, sí o no, me contestan solamente, si me pueden contestar, no sé cuáles personas me están contestando. La pregunta, el futuro está en tus manos, sí o no. El futuro está en tus manos, sí o no. Y la frase continúa. Solo nos queda actuar en el aquí y en el ahora. Pero si yo actúo en el aquí y en el ahora con los patrones del pasado, ¿qué creo? Esa es una pregunta que les hago. Y es una frase que la dijo, no voy a decir quién la dijo, porque digamos lo que en este momento no es importante quién dijo la frase. Lo importante es lo que yo tengo como mi verdad. Hay muchas frases, hay muchas informaciones, pero es lo que yo tengo como verdad. Te pregunto, el futuro está en tus manos, sí o no. La segunda pregunta es, bueno, gracias Vanessa porque me contestaste. Dice que sí porque puedo actuar aquí y ahora, visualizarlo y crearlo. Estaré repitiendo el pasado. Exactamente, bravo. Vanessa, ¿lo entendió? Eso era lo que yo quería. Oh my God, gracias Vanessa, me dijiste, me dijiste lo que necesitaba. Por favor, gracias. De verdad, lo agradezco muchísimo, profundamente. Porque claro, el futuro está en mis manos, pero si yo hoy actúo en el presente con los patrones del pasado, yo ya sé mi futuro, es más, te lo voy a predecir. Mañana vas a amanecer enferma. Es más, mañana vas a amanecer igual de pobre. Perdón. Se me fue el maní. Se me fue el maní. Entonces, Vanessa, veo que has podido comprender. Entonces, cuando yo observo, no peleo con el pasado. Muchachos, no peleen con el pasado. El hubiera no existe. Hubiera. Y hacen una lista como de aquí a pequeño. Mi mamá era especializada en hablar del hubiera. Ay, qué pena. Se me fue el maní por otro lado. Ok. Oh my God. Deme en un segundo a traer agua. Ay, no, ya, ya. Sí, ya, ya. Ya. Dame un segundo que voy a... A terminar de explicar. Ya vengo listo. Se me había olvidado que me estaban esperando. Bueno. Acepto mi tos. ¿Qué habrá? ¿Qué será lo que tengo que decir que mi subconsciente no quiere? La tos quiere decir que hay algo que yo no quiero decir. Oh my God. Ok. Vamos a concentrarnos. Entonces. Hasta ahí estoy repitiendo el pasado. El futuro está en tus manos. ¿Sí o no? Para mí... Para mí, para María Inelda, sí. Lo que pasa es que si yo no creo conciencia y si yo no me observo creando otra línea de tiempo aquí arriba, entonces lo voy a repetir. Pero yo qué voy a hacer? Lo voy a observar. Y en el momento en que lo observo, inmediatamente creo otra línea de tiempo. Cuando me convierto en observadora, creo otra línea de tiempo y este presente lo paso para acá. Vanessa, hasta ahí, que veo que Vanessa me está contestando y puedo trabajar contigo. Vanessa, hasta aquí lo puedes entender. Cuando tú te conviertes en observadora, es porque el único momento que tengo es este presente aquí y ahora y puedo observarme. Es como si hicieras una pausa. Esto es una pausa. Me puedo observar. Puedo respirar y puedo parar y decir, a ver, un momentico, un momentico. No voy a actuar más, ya no voy a actuar más. Voy a pararme, voy a observarme, voy a mirarme. Es como si yo estuviera, hagan de cuenta que esto es aquí un segundo piso, ¿sí? O sea, es arriba. Me puedo observar y puedo ver un segundo plano que es aquí. Y a partir de ahí, entonces, puedo comprender, puedo integrar que este no tengo dinero, que estos patrones y que estos programas y que estas creencias, yo tengo el poder de cambiarlas. Y yo decido que esta tierra, decido que esta tierra es el paraíso y que yo no me tengo que morir para ir al paraíso. Es mi decisión. Aprender a vivir y a ver la tierra como un paraíso. Entonces, cuando voy al mar, yo digo, wow, qué mar tan hermoso, qué mar tan precioso, qué inmensidad. Y puedo ver la tierra y decir, wow, qué tierra tan linda. Y puedo ver los árboles y decir, wow, qué árboles tan hermosos. Y puedo ver todo lo que hay en la tierra como un paraíso. Es que nos, el problema es que nosotros venimos codificados por esta bendita cabeza, que me dan ganas como de, de, de así. Es que a nosotros nos echaron del paraíso, nos echaron del Edén, como le parece. O sea, nosotros somos unos pobrecitos. Y enseguida, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, más mala que un horrible, y por malo lo echaron del paraíso. Entonces, estamos desterrados. Oh, my God. Ay, y entonces yo, ¿cuándo voy a ser feliz? Nunca. Porque nunca he sentido la tierra como mi paraíso, como mi, como mi Edén, como mi, como mi cielo, como, nunca. Y aquí arriba, si yo lo puedo observar, entonces ya esta tierra, voy a poner, voy a cambiar la perspectiva. Y ya esta tierra, ya esto no va a ser oscuridad, sino que lo voy a ver como experiencia. Y lo voy a ver como un aprendizaje. Y a partir de ahí, entonces, puedo integrar este futuro, este pasado y este futuro, lo puedo integrar. Lo puedo integrar. Y cuando lo integro, lo puedo ver como un círculo. Exactamente, exactamente, vale. Gracias, vuelvo y te repito, porque el hecho de que me comprendas lo que yo entiendo como vida, me gusta porque quiere decir que si yo lo utilizo y si yo lo aplico y yo te lo digo a vos, si vos lo aplicas y lo podés comprender, entonces vas a empezar a ver la vida diferente. Y dejaste de estar en un cuadrado y dejaste de estar en un cuadrado y empezaste a generar un círculo. O sea, era cambiar la perspectiva. Entonces, claro, si yo lo puedo ver desde aquí, cuando voy a vivir la experiencia, creo otro tipo de experiencia, creo otro tipo. Entonces, yo ya integro, le agradezco al pasado y le digo, ¿te acuerdas, Manny, que me habías dicho que como trabajaba? O sea, gracias, lo siento, perdón, te amo. Entonces, ahí yo ya le diría al pasado, gracias. Gracias, gracias, porque me has enseñado, gracias a mis bancarrotas estoy aquí trabajando con ustedes, porque si no, yo no sería la persona que soy. Gracias a mis bancarrotas he podido ponerme a estudiar y dejé el afán. Me paré y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a observar y me voy a poner a escribir. Y voy a escribir y voy a aprender, aprender a pensar diferente, porque si seguía con el afán, miren todas las computadoras que tengo. Trader en la bolsa de valores, te consigue dinero y vuelve y lo pierde. Si quieren que les hable de conseguir dinero y volverlo a perder, aquí estoy yo, Marimeta Cardona, la guapa para eso. Trader en la bolsa de valores con unos patrones que quiebra y pierde todo. Y entonces, repite y repite y repite y voy a seguir en el mismo círculo. Entonces, he podido cambiar la experiencia y esto ya se convierte en un círculo. Y cuando involucramos el programa, los programas normalmente son cuadrados. Reprogramar es convertir en círculo. Un programa es recto y reprogramar es una onda. Hasta ahí, estamos por hoy. Cierro con esto. Empieza, te invito a que empieces a ver la tierra como el paraíso, como el Edén, como el cielo, como... Yay, yo estaba pensando no invertir junto a mi novio. Es verdad, yo estaba... Ah, bueno, no, a ver, quiero, no quiero alarmarlos, no quiero quitarles sus sueños, porque la verdad que esa no es mi tarea, mi tarea no es esa, mi tarea es al contrario. Pero yo, María Inegra Cardona, fui trader por 10 años, todavía invierto, pero no es en la manera como invertí antes. Antes dictaba clases sobre cómo invertir en la bolsa de valores, pero se me cayó el pelo, me dio tiroides, me enfermé, me dio una depresión. Perdí todo porque no aceptaba la pérdida y yo veía esos estos bajando, 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 hasta que me quedaron en cero, menos cero. Nada fue suficiente. No supe sacar ganancias porque la ambición pudo más que el conocimiento. Entonces, yo dejé eso de la bolsa de valores y empecé a invertir en mí. Entonces, de ahí sale este libro que se llama, de ahí sale este libro, este libro que se llama Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo, porque tuve tantas pérdidas que gané dinero, sí, no te niego, sí gané dinero, me gané más de 100 mil dólares en la cuenta. Fue una época brillante y por eso es que tengo todos estos computadores, porque era trader tiempo completo y dictaba clases y enviaba señales y me creía pues la dura de la bolsa. Pero resulta que caí en bancarrota y en depresión y los 50 que es hoy, ese futuro que yo creía que iba a tener, que me iba a retirar, la realidad es que no fue así. Entonces, tuve una amarga experiencia y por eso, Vane, si quieres te puedes leer estos libros, son cinco libros donde hablo de este proceso de Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo. Después hice otro libro, no sé qué lo hice, este, lo que nadie te contó sobre las metas. Y ahora estoy con este libro que se llama Todo es posiblemente tu futuro, he escrito ocho libros, hay otro que se llama, ¿qué se me hizo? Bueno, lo veo, lo tengo que buscar, no sé qué lo hice. En fin, en esta semana te doy los links de los libros. Bueno, ya terminé, si me pueden decir qué aprendieron, qué aprendiste hoy. A ver, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? ¿En qué te pude ayudar? A ver, a ver. A ver, vamos a ver qué me escribieron. Voy a ver qué me escribieron. Listo. Ok, voy a empezar a ver qué me escribieron porque no estaba mirando qué me escribieron. Voy a tomar agua. Voy a empezar. Mira, qué raro. Aquí aparece como si hubieran más personas, pero en el ojito no tengo sino una sola. Pero bueno, no importa. Vamos a ver qué aprendieron. Vane Muriel Gómez, cuéntame qué aprendiste. Diego Franco, cuéntame qué aprendiste. Isidro Quirino, cuéntame qué aprendiste. Gonzalo Clavijo. Vane Muriel Gómez dice, hola Imelda, estoy aquí ahora. Gracias, Vane, ha salvado mi vida hoy. Mirna Orozco, hola Mirna, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Javier Solís, hola, ¿cómo estás? Eduardo Catenau, Escudero. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Griselda Molina. Hola, Griselda, ¿cómo estás? Marco Pernau, Vivi, mi amiga, mi editora, ¿cómo estás? Dice Vane, uf, te cuento que hace un año y medio estoy con dos situaciones de salud complejas. Ha sido difícil y complejo para caminar bien. Varias cosas, pero siempre le doy gracias a Dios y agradezco. Esto me ha enseñado mucho y yo he encontrado varios para qué y aún descubriendo más. Bueno, Vanessa, me alegro muchísimo. La enfermedad, cada enfermedad tiene un para qué y hay algo que tienes que solucionar. Si quieres, dentro de mis coaching, yo te puedo ayudar ya para poder saber exactamente cuál es esa enfermedad y en que yo te puedo ayudar y cambiar esos programas porque muchas veces ese programa son antepasados y son programas que vienen codificados en nuestro ADN y que repetimos y repetimos y no sabemos por qué. Entonces, en eso te puedo ayudar en los coaching, pero ya eso es personalizado. Ok, le doy gracias a Dios por mi vida. Veo bien, perfecto, muy bien. Vivi, no deja ver. Ok, ya sí. Ahora, Vivi dice Vane. Ah, sí, sí, estaba al revés. Sí, Patricia Cobo, hola, ¿cómo estás? Mariano Marco, ¿cómo estás? Damiano Rodas, Sergio Molina, hola, Marco, Manuel, Antonio García, Michelle Méndez. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sí, porque puedo actuar aquí y ahora, visualizarlo y crearlo. Exactamente. Pero entonces, puedes actuar aquí y ahora, pero teniendo en cuenta que los patrones del pasado, cuando los observas, los ves, los comprendes, los integras, no juzgas, no criticas, simplemente dices gracias, gracias, perdón, lo siento, te amo, gracias. Y ahí aplicas la técnica de Ho'oponopono porque puedes integrar los cuatro puntos y es, lo siento porque te critiqué, lo siento porque juzgué. Y mientras estés en el modo de crítica, de juzgar, de si hubiera, vas a repetir el pasado. Entonces, si dices lo siento, si dices perdón, pero el perdón es a ti mismo, porque cuando tú no te perdonas, repite los patrones. Entonces, lo siento, perdón, te amo, pero porque me amo, porque el primer amor es el mío. De eso vamos a hablar en los próximos eventos, vamos a hablar de cómo amarte y cómo aceptarte y cómo empezar a quererte para que tú puedas crear un plano diferente desde tu amor incondicional. Ok, listo. Estaba repitiendo el pasado. Exactamente, Vane, cuando te das cuenta solamente con decir estaba repitiendo el pasado, ya caíste, ya el subconsciente logró su objetivo y ya aprendiste. Esa es la enseñanza. Esta tierra es una escuela maravillosa donde nosotros aprendemos muchísimo y donde simplemente estamos en la escuela, estamos aprendiendo. Entonces, ahí vamos bien. Dice Vane, sí, debo seguir encontrándome conmigo misma, observándome. Exactamente, vamos, perfecto. Ese es el encuentro. Cuando yo me encuentro con María Imelda Cardona a las 11 y 11, yo me encuentro conmigo, pero resulta que encontrándome conmigo, me encuentro con Vane Muriel y me encuentro con muchas personas que estamos en esa misma resonancia, que estamos en esa misma vibración y que queremos crear una línea de tiempo diferente sin pelear con la que hay. Ok. Vane dice, jeje, yo estaba pensando en invertir junto a mi novio. Es verdad. Sí, otro día te cuento de mi experiencia. Wow, súper después de todo lo de la depresión y tiroides, invertir en ti y salir adelante sin afanes. Exactamente, yo ya no tengo afán, ya estoy haciendo, lógicamente, planeo un futuro de escritora, planeo un futuro donde tenga libros, que los lean, donde pueda ayudar a la gente, donde pueda compartir con las personas y donde pueda dar mi experiencia de vida como sabiduría y solamente entregártela y desapegarme a los resultados. Así estoy pensando ahora. En George Rodríguez, Vane dice, escribo mucho. Ah, bueno, Vane, ahí tienes una oportunidad para que puedas escribir tu propio libro, porque cada uno de nosotros tiene una historia que aportarle al mundo. Y cuando empezamos a amarnos y cuando empezamos a valorarnos, entonces empezamos a decir, oh, lo que yo sé sirve. Y si ves que sirve, sí sirve porque si lo que yo te enseñé hoy te sirvió para cambiar de perspectiva, entonces yo he logrado mi objetivo. Mañana nos vemos con otra afirmación. Mañana vamos a trabajar, a ver, de una vez, para reprogramar nuestra mente. Vamos a continuar con, acepto el fluir de la vida. ¿Cómo les parece esa? Esa mañana hablamos de eso. Y vamos a ir integrando, lógicamente, todos los conceptos. Vuelvo, insisto, léete el libro. Es un libro donde es muy práctico. Ah, Vane, pásame, si en las redes sociales escribo, pásame tus videos, yo los veo. Etiquétame. Bueno, entonces, te invito a que te leas el libro, a que lo puedas entender. La verdad que es muy, muy, de mucho aprendizaje. Y esto de todos los días a las 11 y 11 es para reprogramarnos y crear nuevas redes neuronales. Miren que yo no peleé con el pasado, yo me fui para arriba y lo creí. Ok, bueno, chao, gracias por compartir el video y nos vemos mañana. Chao. Chao.